Hola y bienvenido o bienvenida a esta nueva sección. Una sección en la que todas las semanas vamos a repasar las noticias más destacadas de la semana. Noticias relacionadas obviamente con el mundo de las redes sociales y la creación de contenido. Un espacio en el que tú todas las semanas te puedas informar de todo lo que está ocurriendo. Porque sí que es cierto que yo siempre que sale una noticia destacada sobre el mundo de las redes sociales, pues yo subo un vídeo exclusivo para cada una de estas noticias. Pero sé que hay gente que a lo mejor no puede estar todos los días pendientes de qué es lo que está ocurriendo en el mundo de las redes sociales y a lo mejor te ayuda el hecho de tener un episodio semanal en el que te haga un resumen un poquito de todo y así sabes qué es lo que está ocurriendo y así no pierdes ninguna oportunidad. Igualmente te quiero recordar que cada vez que sale una noticia relacionada con el mundo de las redes sociales, el primer sitio donde lo publico 100% siempre es mi canal de Telegram. Ahí todos los días estoy compartiendo noticias, consejos y curiosidades para creadores de contenido. Así que te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y dicho esto, pues vamos con la primera noticia y es esta que estáis viendo aquí, efectivamente. Y es que esta semana pues hemos vivido el lanzamiento de Threads, ¿vale? Threads es esta nueva red social que básicamente pues es una red social de Instagram, una red social que básicamente pues es una copia de Twitter y hay mucha gente, hay muchas dudas sobre esta red social, al menos en España, porque ha salido en América. Es verdad, en Latinoamérica se está utilizando, pero lamentablemente todavía no ha llegado en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Desde España no la podemos utilizar. Yo subí un vídeo enseñando cómo se puede descargar desde España si tienes pues un Android, pero es cierto que esta semana, justo ayer en concreto, empezaron a bloquear la gente que estábamos utilizando Threads desde Europa, ¿vale? O sea, es decir, aunque la tengas descargada, tampoco la vas a poder utilizar. Así que tenemos que esperarnos pues al lanzamiento de esta nueva red social. No hay otra que todavía no sabemos cuándo llegará a Europa. Pero bueno, básicamente lo que hay que entender es que es una copia de Twitter, ¿vale? Pero propiedad de Instagram, se te vinculan todos los seguidores que tengas, digamos, pues toda la gente que tú sigues en Instagram la puedes seguir automáticamente en Threads. Y pues al final, como te digo, es una copia todavía con muchas limitaciones. Es una red social pues muy simple y muy sencilla, con más censura, obviamente, de la que hay en Twitter. La misma censura que tenemos en Instagram. Y lo importante también es que conservas el mismo nombre de usuario en Threads que en Instagram. Siguiente noticia. Estas son las redes sociales más utilizadas en el mundo este 2023, ¿vale? Esto es mundial, por lo tanto es normal que a lo mejor no se adapte a la realidad de tu país. Tenemos en primera posición Facebook, sigue siendo la número uno. Después YouTube, después WhatsApp, Instagram, WeChat, que básicamente WeChat pues es el WhatsApp chino. TikTok, Facebook Messenger, Douyin, que Douyin si no me falla la memoria es como una especie de YouTube chino, Telegram, etc. ¿Vale? Estas son las redes sociales, como os te digo, de este año, ¿vale? Clasificadas por número de usuarios activos mensuales. Interesante porque seguramente pues te imaginabas que el orden sería diferente. Es curioso que Facebook siga liderando, aunque es verdad que cada vez pues se utiliza menos en muchos países, ¿no? Pero bueno, es interesante cuanto menos pues ver estas estadísticas. Otra noticia es que ahora las membresías de YouTube, sabéis estas membresías que realmente no se utilizan mucho en YouTube, pero bueno, ahí están, pues ahora se podrán editar, se podrán ajustar desde la aplicación de YouTube Studio. Todas las cosas que podemos hacer en YouTube la podemos hacer desde el YouTube Studio a través del ordenador o a través del YouTube Studio en el móvil. La aplicación de móvil tiene muchas limitaciones. La mayoría de cosas no se pueden hacer y cada vez pues están llegando más herramientas pues para poder hacer más cosas desde el dispositivo móvil, en este caso las membresías. Una curiosidad de esta semana en Instagram y es que cambiaron el logo de Instagram, que siempre había estado aquí, ¿vale? Cuando entras en Instagram pues siempre había salido el logo de Instagram. Lo han cambiado por la pestaña For You, para que puedas cambiar de aquí a la otra pestaña. Curioso, curioso que hayan quitado el logo que hacía desde los inicios que salió la red social que estaba ese logo presente en esa situación y como te digo pues ahora lo han cambiado. En este gráfico podemos ver los países del mundo con más usuarios activos en TikTok, ¿vale? Y este gráfico también es muy interesante como podemos ver porque realmente también puede llamar la atención que Estados Unidos lidera el mundo con números de cuentas de TikTok. Después viene Indonesia, Brasil, el primer país hispanohablante es México, ¿vale? Después tenemos Rusia, Vietnam, Filipinas, tal, tal. Y si os fijáis en esta lista hay curiosidades. La primera es que no hay España, ¿vale? España no hemos llegado ni a superar Perú en número de usuarios de TikTok. Me ha sorprendido porque yo la sensación que me da es que España se utiliza mucho, pero bueno, la misma situación que está en España pues está en todos los otros países. También se utiliza mucho en muchos otros países. Y otro dato curioso es que, bueno, yo subí eso en esta imagen en TikTok y hay mucha gente que me decía ¿Pero China? No sale China. ¿Por qué no sale China? Bueno, tenemos que recordar que TikTok no existe en China. Es decir, sí que existe porque es una red social china, pero TikTok es la versión occidental que hicieron la gente de China pues para occidente, ¿vale? En China tienen otra red social con otro algoritmo, por así decirlo. Es básicamente lo mismo, pero con diferencias y los servidores están separados. Es decir, tú no puedes acceder al TikTok chino estando en Europa, ¿vale? Así que es por ese motivo que no sale China, pero si no, evidentemente, si lo contásemos como la misma aplicación, la misma red social, pues evidentemente China estaría en el número uno. Bueno, no lo sé, pero me lo imagino, la verdad. La siguiente noticia es que Twitter está trabajando en añadir videollamadas en los MDs de Twitter. O sea, Twitter cada vez es una red social que de verdad está avanzando mucho. Ya sabéis que la lleva ahora mismo Elon Musk y Elon Musk es una persona con mucha ambición y está haciendo muchas cosas en esta red social para que cada vez tenga más funciones. Se convertirá en una especie de Facebook mucho más bestia en el futuro. Ya veremos más noticias de Twitter en este vídeo, pero realmente van a por todas. Van a por todas y no están para tonterías y es interesante ver la evolución de Twitter. Otra noticia en Instagram es que recientemente esta semana vimos que cambiaron el logo de los mensajes privados. Antes era el típico avioncito, pues ahora lo han cambiado por el logo de Messenger. No significa que desde Instagram podamos acceder al Messenger de Facebook, al menos por ahora. Pero sí que han cambiado este logo y ha empezado a cambiarse en la mayoría de dispositivos. Un dato, una noticia curiosa cuanto menos. Otra noticia también referente a Instagram. Sabéis que hace poco crearon lo de los canales. Ahora hay una especie de canales que, por ejemplo, yo desde España todavía no puedo utilizar los canales, pero bueno, hay una especie de canales que es como una especie de canal de Telegram, por así decirlo. Pues bien, ahora crearán unos nuevos canales llamados canales sociales. Básicamente es lo mismo, pero en la que los miembros del canal también pueden comentar. Es decir, como una especie de grupo de WhatsApp, por así decirlo. Vamos a poder crear este tipo de grupos en Instagram. Y bueno, será interesante y cada vez también están añadiendo más funciones de este tipo. Otra noticia referente a Threads. Podemos ver hace unos días que Threads superó la cifra de los 100 millones de usuarios. Y eso que todavía no ha salido en Europa. Threads es una red social que lo está petando bastante porque es de Instagram y obviamente todo el mundo habla de esta red social. Pero a nivel de usabilidad, a nivel de cómo la gente la va a utilizar de aquí un mes, dos meses. Pues yo tengo ciertamente mis dudas. A no ser que mejoren realmente la red social y añadan funcionalidades. Para mí, desde mi punto de vista, no tiene potencial para desbancar a Twitter, ni muchísimo menos. Y el hecho de que sea propiedad de Instagram tampoco le da tanta ventaja. Pero bueno, obviamente esta es mi opinión y veremos en un futuro en qué se convierte exactamente. Otra noticia está referente con TikTok. Y es que TikTok está trabajando en tener una herramienta para poder descargar nuestros propios vídeos sin marca de agua. Ya sabéis que el tema de la marca de agua es este loguito que aparece cuando nosotros descargamos un vídeo que aparece TikTok y arroba y el nombre de usuario. Esto es un poco molesto a la hora de resubir contenido de TikTok a otras redes sociales. Porque sabéis que, por ejemplo, redes sociales como Instagram te penalizan si subes un vídeo con marca de agua. Pues en este caso teníamos que utilizar herramientas externas para poder quitar esa marca de agua. Ahora TikTok te permitirá descargarlo sin marca de agua. Eso evidentemente solo afectará a tus vídeos, ¿vale? Es decir, esto no te servirá para robarle el contenido a otra persona. Pero para tus vídeos sí que podrás descargarlo. Así que es una nueva herramienta, la verdad, que muy útil y que todos lo esperamos con muchas ganas, la verdad. Otra noticia referente a YouTube. Y es que YouTube está trabajando en una inteligencia artificial que básicamente lo que hará será darte opciones de títulos para tus vídeos de YouTube. Cuando tú pongas tu título, YouTube te dirá, oye, mira, tenemos estas tres opciones alternativas por si te interesan más. Al final YouTube sabe cómo funciona su propia plataforma. Así que te recomendará títulos que en principio te ayudarán. Veremos cómo de bien está implementado esto en español. Que ese es el típico problema de siempre. Que todo está hecho en inglés y después en español las cosas funcionan regular. Pero bueno, en cualquier caso es una buena iniciativa para que nos ayude al fin y al cabo a poner también mejores títulos en nuestro contenido. La siguiente noticia es referente a Instagram y referente a Facebook. Sabéis que hace unos meses salieron con todo el tema del metaverso. Salió que nos podíamos crear nuestro avatar en Facebook y en Instagram. Un avatar que tenía poca utilidad realmente. Pero lo podíamos utilizar en Stories, en fotos de perfil y no sé qué historias. Pues bien, ahora podremos utilizar nuestro avatar en videollamadas. Sí, así como lo escuchas, podremos tener videollamadas con nuestros amigos con nuestro avatar. Para estar de alguna forma, pero sin estar. Un poco raro, un poco raro la verdad. Para eso, no sé, a lo mejor soy boomer, pero para eso me llamo de voz y ya está. Pero bueno, vamos a poder utilizar el avatar para esto. Otra noticia está referente con YouTube, como estamos viendo aquí. Es que YouTube ahora vamos a poder promocionar los vídeos directamente desde la plataforma de YouTube. Hasta ahora, para promocionar contenido, es decir, para pagar, para tener más impactos, tenemos que acceder desde la plataforma de Google Ads, que desde mi punto de vista no es la más óptima del mundo. Ahora vamos a poder promocionar estos vídeos desde el propio YouTube Studio, como estamos viendo aquí. Realmente muy interesante, muy práctico, muy práctico y muy útil. Así que bienvenida sea esta opción que, como sabéis, todavía está en beta, pero realmente también YouTube está mejorando muchísimo. Y es que esta sección merece mucho la pena porque todas las semanas vamos a tener noticias súper importantes para el mundo de la creación de contenido. Me parece, o sea, hay tanto movimiento que por eso me decidí en hacer esta sección, la verdad. Y bueno, hasta aquí las noticias de hoy. En el Telegram subo muchas más cosas, muchas más curiosidades, muchos más tips, pero al final esta sección es de noticias, así que nos vamos a centrar en las noticias. Espero que te haya gustado. Me gustaría saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. ¿Crees que tiene sentido esta sección? ¿Que no? ¿Te gustaría que me explayara más en cada una de las noticias? ¿O que fuese todavía más breve? ¿Que fuese mucho más rápido? Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!